¿Puedes depositar el cheque de otra persona en tu cuenta? ¿Puedes depositar un cheque a nombre de otra persona en tu propia cuenta bancaria? A menudo se lo denomina cheque de terceros. Para ello, el beneficiario debe endosar el cheque a tu nombre. Deberá escribir Pay2 y tu nombre en el reverso del cheque y firmarlo. No existe ningún requisito legal que obligue al banco a aceptar este tipo de cheques. Por lo tanto, el banco puede negarse a aceptar el cheque o puede retenerlo hasta que se acredite la transacción. Algunos bancos aceptarán este tipo de cheques solo si el beneficiario está presente cuando se deposita el cheque para poder verificar su identidad. El depósito de cheques móvil en este caso probablemente no funcione.